Buenas noches, señores diputados, público en general, aquellos que están siguiéndonos por la transmisión en vivo. Mi nombre es William Hughes, vengo en representación del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. Soy economista, trabajo el tema minero hace más de 30 años. Publicamos un libro en 1999 que hacíamos una revisión de los principales proyectos mineros, dentro de los cuales está precisamente el que nos tiene aquí. De manera que eso no es un tema que para mí es nuevo. Nosotros señalamos que es necesario que los diputados no aprueben este contrato, por varias razones. Una de ellas, y digo que desde el punto de vista formal es la principal, es porque si lo aprobaran estarían repitiendo exactamente lo que hicieron los diputados en 1997 y que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, porque el principal argumento fue que se debió sacar a licitación pública para efecto de garantizar los mejores intereses del país. Llamo la atención también a los diputados que en la resolución de la Corte Suprema también se señaló que los diputados entonces habían faltado a su responsabilidad constitucional de velar por los mejores intereses del país. Cuestión que de aprobarlo también estarían en la misma circunstancia. Y yo creo que es necesario que en este país nosotros detengamos esa práctica de que aquí todo mundo hace lo que le da la gana desde el Estado y no le pasa nada. Tienen patente de corso, de hacer. Aquí lo que hizo el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, que se declara inconstitucional y los daños que ha producido esa acción quedan impunes. Aquí no hay ningún responsable en eso. Esa es la primera cuestión que quiero señalar del por qué se debe rechazar ese contrato. Hay tres elementos que se ha querido argumentar para señalar que este contrato debe ser aprobado. Uno de ellos dice, porque es necesario garantizar la seguridad jurídica. ¿Quién mejor que la Corte Suprema de Justicia para garantizar aquí la seguridad jurídica? Y fue la Corte Suprema de Justicia la que declaró inconstitucional el contrato. Pero cuando First Quantum compró la concesión, que se la compró a Imen Mining Corporation, ya la demanda de inconstitucionalidad estaba interpuesta. Por tanto, First Quantum tenía que saber que estaba comprando un proyecto con problemas. Y que si la Corte fallaba en contra, fallaba declarando inconstitucional, tenía que estar consciente de que era posible que se le quitara el proyecto. De manera que ese argumento de que hay que aprobar este contrato para garantizar la seguridad jurídica no tiene ningún fundamento. El segundo argumento es, dicen, para garantizar las fuentes de empleo. Bueno, no sé si los diputados saben, pero las empresas no invierten para generar empleo. Las empresas generan para ganar dinero. Para ganar dinero tienen que contratar trabajadores. Pero si pudieran ganar dinero sin contratar a alguien, lo harían. Esa es la realidad. Y el tercer elemento que se argumenta, o el tercer elemento que se esgrime, es que económicamente es mejor que vamos a tener un ingreso mínimo garantizado de 375 millones anuales. Bueno, si nosotros queremos decir si este contrato desde el punto de vista económico es mejor, con un Balboa que ganara, que fuera superior al anterior, ya eso sería un mejor contrato. Pero nosotros vamos a ver, y esperemos que el tiempo me alcance para eso, que hasta esos supuestos 375 millones son un albur. Eso está en la introducción al proyecto. Y además se añade en esa introducción que este proyecto de contrato sirve de marco para las futuras concesiones. Imagínense ustedes eso. En un proyecto de un contrato entre partes se incorpora un elemento que quiere dar marco a todas las demás. En materia económica, miren, los 375 millones tienen una serie de excepciones. Que si el precio llega a 2.75, por debajo de 2.75 ya se exonera de eso. Tiene 4 causales, cualquiera de las 4 que se cumpla se le aplica. Que la producción no alcance 250 millones de toneladas métricas. Bueno, todo el mundo sabe, la empresa en el estudio del 2010 que presentó Imen Mining Corporation, el estudio de impacto ambiental, ella señalaba que en 34 años aspiraba a explotar el 70% del yacimiento. Aquí alguien intervino señalando correctamente que aquí no se dice cuánto vale ese yacimiento. Bueno, lo que decía Imen Mining Corporation en aquella época era 125 mil millones en precios de aquel entonces. 125 mil millones. Y en ese estudio, la empresa señalaba que la inversión, fíjense, que la inversión sería 1.900 millones. Adrian Resources, en el año 1996, presentó un estudio de prefactibilidad que decía que la inversión iba a ser de 400 millones, de 400 a 500. La empresa, antes de todo este conflicto, nos dijo que era 5 mil millones. Después la subió a 7 mil y hoy hablan de 10 mil. Y nosotros no tenemos formas de saber, porque las fuentes son los mineros. Miren, yo no culpo que los mineros, de los que viven de la minería, defiendan su trabajo. Yo no los culpo por eso. Uton Sinclair, un literato estadounidense, se le atribuye una frase que dice, Es muy difícil que un hombre comprenda algo cuando su salario depende de que no lo comprenda. Eso es. Si aquí un minero se para a defender el proyecto minero y a decir que la minería es buena, hombre, ¿qué debemos esperar? Que diga que es mala. No, son opiniones interesadas. Interesadas. Pero volvemos al tema de los 250 mil toneladas como criterio para que la mina no pague el llamado ingreso mínimo garantizable. El proyecto presentado por IMED en el año 2010, 70% iba a explotar el yacimiento en 34 años. Pero establecía los primeros años la cantidad de toneladas iba a ser superior. Y a medida que iba avanzando la explotación del proyecto, la cantidad de explotación iba a ir disminuyendo. O sea que es muy probable, miren, y esta empresa ha acelerado la explotación, la cantidad de material que está sacando, es superior a la que decía IMED Mining Corporation en su estudio de factibilidad del 2010. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los camiones que había en aquella época, el camión más grande era de 250 toneladas. Hoy hay camiones de 500 toneladas. En Estados Unidos hay una mina, solo como referencia, que para ir de la cima al fondo del hoyo, se recorren 842 kilómetros. Así que imagínense, 842 bajando y 842 subiendo. Entonces, es obvio que a medida que avanza la explotación, se hace más difícil la extracción del mineral y por tanto es posible que no se saque los 250 mil toneladas métricas y por tanto eso exime a la empresa. Pero miren, eso no es todo. Tienen una fórmula aberrante. El acápice dice si el resultado de una fórmula resulta mayor a 0,25. ¿Y qué dice esa fórmula? Miren, porque este es un contrato que está redactado de una manera que es para que el común de los mortales no lo entendamos. Y ocurre que es el común de los mortales lo que va a salir afectado y son los que debíamos comprender por transparencia qué es lo que está pasando. ¿Ya? Pero tienen una serie de conceptos tan complejos, producción bruta negociable, que viene desde el Código de Recursos Minerales de 1963, pero que la definición que está en el Código de Recursos Minerales no es la definición que ellos incluyen en el contrato. Pero, ¿qué es eso de producción bruta negociable? Una complejidad que yo les digo que aquí es tan complejo saber cuánto le deben dar de regalía a la empresa que nosotros no tenemos capacidad para auditar, porque incluye hasta deducciones de costos de refinamiento. Y el proyecto contiene refinamiento para la mina y se señala que la mina está haciendo refinamiento de oro. No me consta, porque obviamente, ¿cuánta libertad existe para que nosotros visitemos el proyecto? No existe. Es algo hermético. Pero si están explotando oro, están usando cianuro. El cobre y los demás minerales usan ácido sulfúrico. Dicen que están usando el 99% de agua lluvia. Realmente yo no sé a quién se le ocurre eso en la cabeza, porque para que el proceso funcione, debe tener una composición específica, no cualquiera. Y si está lloviendo, ¿qué es lo que tiene que hacer la mina? Tiene que incorporar más ácido sulfúrico para mantenerla, o en el caso de oro, más cianuro para mantener la composición que corresponde para la extracción del mineral. No se deja, jovencita. ¿Verdad? No se deja. Ojalá nos permitieran, ¿verdad? Ojalá. Ojalá fuera eso. Yo le tomo la palabra, ¿verdad? Que los mineros nos dejen entrar a la mina. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros queremos. Pero miren lo que dice... ¡Premetrar! ¡Premetrar! Miren lo que dice... Dice... Si la fórmula resulta mayor a 25. ¿Cuál es la fórmula? Restar 375 millones de los pagos acreditables al ingreso mínimo garantizado, dividido por los pagos acreditables al ingreso mínimo garantizado. Bueno, ¿cómo procedimos? Dijimos, bueno, ¿cuánto tendría que ser esa diferencia para que resultara en 25%? La diferencia solo... Si es 300 millones, nos resulta en 0,25. Si es 301, ya la proporción es mayor a 0,25. Y este artículo, este acápita incluido en este artículo, permite que la empresa, si los pagos acreditables suman 301 millón, queda exento de pagar el ingreso mínimo garantizable. Y eso se lo permite el propio contrato. Se le da una ventana a eso. De manera que esto del ingreso mínimo garantizable es un albur. 250 toneladas. Mire, puede ser cualquiera de los cuatro elementos y se exonera de eso. Pero además, el contrato le permite créditos fiscales de 37 millones y medio anuales durante la vigencia del contrato, que 20 años suma 750 millones. De manera que, de los 375, ya tiene usted que restar 37.5 millones por créditos fiscales. Entonces, no es cierto que nos están dando eso. Pero además están todas estas ventanas. Miren, el ITBMS se le permite, se le reconoce deducción del impuesto ITBMS desde enero del año 2023 a la fecha que se firme el contrato. Miren, es una empresa que está funcionando sin contrato. Está funcionando ilegal. Se declaró inconstitucional y todavía el gobierno pretende que se apruebe aquí un proyecto de contrato que le permite a la empresa, se le reconoce exoneraciones de impuesto del ITBMS desde enero, es decir, en un periodo donde no tenía contrato. Ya aquí algunos han señalado como el código de trabajo no rige para la minera, salvo en aquellas cosas que le convengan. Salvo aquellas cosas que le convengan. No se le permite al gobierno aplicar un impuesto que haga posteriormente a la firma del contrato. Cualquier impuesto que se haga no aplica a la minera. Y se le da 395 millones a la firma de este contrato, a la publicación en Gaceta de este contrato, pero el gobierno acepta que no que no pondrá ningún litigio en materia fiscal al gobierno, a la empresa. Es decir, cuando nosotros hemos visto que un gobierno diga que desconoce, que acepte que no va a interponer ninguna acción legal contra la empresa, aunque después encuentre que la empresa evadió impuestos, ya no lo puede aplicar, ya no lo puede hacer. Y ese contrato está permitiendo eso. Entonces, en materia ambiental, miren, se permite que el estudio de impacto ambiental del año 2010 valga ahora. Son circunstancias nuevas. Se trata de un nuevo contrato, no es el mismo, no puede valer ese estudio de impacto ambiental. Necesitaríamos hacer un nuevo estudio de impacto ambiental, hacer auditoría de qué es lo que ha estado pasando allí. Pero nosotros, como Estado, quienes gobiernan, quienes administran el Estado, tienen una actitud frente al capital extranjero de arrodillamiento. Le quedan dos minutos para su intervención, señor. De arrodillamiento. Aquí, estamos dándole un mensaje a las empresas extranjeras que pueden hacer aquí lo que les da la gana, que nosotros se lo legalizamos. Aquí, anteriormente, dijeron, pero si es que ya la mina está operando, ¿qué vamos a hacer si ya está operando? ¿Verdad? Se tomaron terrenos que no estaban concedidos e hicieron las tinas de lixiviación. ¿Qué dice el ministro de Ambiente? Ese es el tipo de gobernante que nosotros tenemos. Hay que legalizarlo si ya tiene la construcción. Entonces, nosotros estamos dándole un mensaje al capital extranjero que aquí pueden venir y hacer lo que les da la gana. Por eso, algunas empresas extranjeras de la minería han puesto en su página web Panamá es amigable con la minería. Lo tienen en su página web. Porque así nosotros, así nosotros somos. Hay un artículo en el proyecto de ley donde el gobierno se compromete a no hacer prácticas discriminatorias. Pero yo me pregunto y todo lo que está concediendo el gobierno a esa empresa no es discriminatorio contra todas las otras empresas que tienen que pagar todos y cada uno de sus gastos todos los días. Ah, pero si es discriminatorio a favor mío dice la empresa ah, eso es bueno. Si es discriminatorio contra mí eso es malo. Entonces, señores diputados por favor no cometan el mismo error que cometieron sus pares en el año 1997 y es muy probable que algunos de los que están aquí estaban en aquella época porque aquí hay diputados que tienen años porque están secula seculori aquí. Se terminó su tiempo impositora. Entonces, convoco a los diputados a que rechacen este contrato porque es mejor que los intereses del país. Gracias. Gracias. Gracias.